¿Qué tal amigos? Gusto en saludarlos, aquí estamos desde las afueras del Estadio Monumental que se encuentra aquí en mis espaldas y acompáñenme a revivir todo el color previo a este encuentro entre Brasil y la selección de Colombia. Santiago de Chile se convirtió esta tarde en una colonia más de Bogotá. Las afueras del Estadio Monumental se pintaron de amarillo, ya que miles de fanáticos cafetaleros se dieron cita buscando que el fútbol les dé la revancha y puedan obtener un resultado positivo dejando atrás la derrota ante Venezuela. Para esta ocasión Colombia se enfrentaría nada más y nada menos que a una potencia mundial que sería la selección de Brasil. 2-0, 2-0. Hoy ganamos, ganamos hoy Colombia 2-0. Nos rezaron, nos rezaron y James no tomó milo. ¡Al baile, baile! 3-0. Neymar, William y Tardelli. ¿Un gol? Un gol. No, con suerte sabemos que vamos a ganar. Esperemos que el cuerpo técnico haya tomado unas mejores decisiones para plantear el partido de hoy y esperemos poder ganar porque queremos seguir vivos en la Copa. Pase de cuadrado para James. James ha falcado, falcado el marco. Gol. Gol. 2-1, 2-1. 2-1, ganamos hoy, papá. Gol, ganamos hoy. Mucho, marcado hoy, James. 2-1, 2. Es así como se vive este ambiente. Previo a este gran encuentro de la fase de grupos de la Copa América. Chile, 2015. Brasil ante Colombia. Informó Brandon Abraiz. A la próxima. ¡A la próxima! ¡A la próxima!